¿Sabes que una selección adecuada de clientes te permite conseguir tus objetivos de visibilidad, de ventas, de crecimiento, de una forma más rápida? Hola, soy Leticia del Corral, de leticiadelcorral.com y soy consultora estratégica. Y hoy te voy a ayudar cómo usar el cubo Noriso para conseguir el cliente que necesitas en cada momento de tus fases de crecimiento. Durante años hemos estado dividiendo a nuestros clientes, segmentándolos por razones socioeconómicas, de sexo, de edad... Y nos hemos dejado una de las más importantes, que es la de personalidad. Por eso vamos a usar una adaptación del cubo temperamental de Cloningen, que se llama cubo Noriso, para ayudarnos a ver cuál es la personalidad de nuestros clientes y cómo podemos usarlos, qué teclas tenemos que tocar con cada uno de ellos, para conseguir convencerles y atraerles hacia nuestros productos y servicios. El cubo Noriso tiene tres macro variables, que son las que marcan nuestra personalidad. La primera, la aversión al riesgo, es decir, si tú ves la vida como que todo es un peligro horrible, o si en cambio eres un optimista nato y te parece que todo es fácil y que es todo sencillo y no hay peligro en ninguna parte. La segunda macro variable es si tú eres una persona social, es decir, si necesitas trabajar en grupo, necesitas hablar con los demás, interactuar, compartir, si para ti es importante lo que piensen de ti, el resto. Y la tercera macro variable es las novedades, es decir, si te gusta probar cosas nuevas, cosas que nadie ha probado o en cambio tú hasta que esto no estás 100% seguro, es que ni lo miras. Juntando estas tres variables aparece el cubo de Noriso y aparecen ocho tipos de personalidades, que te aconsejo que vayas a mi blog para leerlas más detenidamente, porque no, las voy a contar ahora que es un poco rollo. Pero lo importante es saber qué cliente necesitas en cada momento y para eso vamos a usar la gráfica de Moore, de cómo se produce la adopción de productos y servicios. Moore divide la adopción de productos o servicios por un cliente en cinco fases. Cuando tú lanzas un producto o un servicio nuevo, la primera fase, los primeros que te compran son los innovadores, son esas personas que quieren probar algo nuevo, que no sienten la sensación de riesgo, pero que tampoco lo comparten mucho y te dan feedback y ya está. ¿Y a qué segmento de personalidad nos estamos refiriendo? Bueno, pues a los aventureros. ¿Por qué los aventureros y no los apasionados? Bueno, porque los apasionados tienen necesidad de compartirlo con el mundo. Entonces, en un primer prototipo de producto, tú lo que necesitas es un feedback más privado, para que te ayuden a mejorar el producto, pero sin cargarte tu imagen pública. Una vez que tú ya tengas este feedback, de hecho, pasas a la siguiente fase, que es la de los visionarios, que son esas personas que tienen ese problema, tienen esa necesidad y pueden ver más allá y pueden darse cuenta que lo que tú estás ofreciendo es una solución posible para su problema. En la fase 3 vamos a ir a la mayoría precoz, es decir, ya vamos a aumentar nuestras ventas, vamos a ir a mayor cantidad de gente y aquí ya el producto ha sido probado, ha sido testado, pero sigue siendo novedoso. Con lo cual, la personalidad a la que tenemos que intentar captar es la de los fiables y los explosivos. La fase 4 es la mayoría retardada, son esas personas que tienen una versión visceral al riesgo y hasta que una cosa no lleva 10 años en el mercado no la compran. Y aquí, por supuesto, tenemos a los cautos y a los independientes, esas son las personalidades a las que tienes que atacar y tienes que saber cuáles son sus resortes para poder atacarlos. Y por último, en la fase 5, son aquellos que ya solo compran una cosa cuando no les quedan más remedios, son aquellos que compraron el teléfono móvil hace dos días y sí, estamos hablando de los metódicos. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda, si es así, acuérdate de darle a like al vídeo y suscribirte a mi canal de YouTube. Si no estás suscrita a mi lista de suscriptores de eleticialcorral.com, ¿a qué estás tardando? Porque allí comparto un montón de novedades, de cursos, de contenido gratuito solo para mis suscriptores. Y por último, si te ha gustado, te ha sido de utilidad, compártelo, porque es una estrategia win-win, me haces un favor a mí y se lo haces a otra persona que pueda necesitar esta información igual que tú. Nos vemos la próxima semana. Todo el mundo te habla de lo importante que es conocer a tu cliente ideal. Si tiene hijos, si no tiene hijos, cómo se llama.